Con el dinero que ellos hayan acumulado en su Afore, ese dinero se traspasa a la aseguradora y serán ellos quienes, por el resto de su vida, pues les paguen una pensión mensual. También le comentamos que todas esas personas van a tener derecho a su atención médica, es una de las prestaciones en especie, para ellos y sus familias. Gracias.